Muy bien, segunda serie, ahí llega Juan Manuel Cossu a la cuerda interna con el soñador de Cabildo, Axel Garabán, con Roy Altamirano y con el terrible Ezequiel Rota, el piloto al Verdi allá está el piloto, Álvarez Neumático, Seba Burgo, con Calvo, Vecchio y Jaca ¡Se va a largar! ¡Largaron! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial, Pirelli Se adelantó Vecchio de la segunda fila, Garabán le pelea a la carrera Roy Altamirano que va por afuera, el soñador Y Cabildo es el que manda en la recta opuesta, no encuentra los huecos para avanzar Ezequiel Roja quedó detrás de Cossu, viene por el intermedio Garabán, sale de tropa y Cossu prolijito por adentro, Cossu, Cossu, sí, 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 Juan Manuel y se le tira por atrás, la máquina de Ezequiel ya se suma a Burgos a la pelea por esta competencia ahí está Ezequielito, sí, aprovecha el error de Cossu y salta a la punta Burgos, es cuarto detrás de Roy, con Cossu segundo muy afuera y se le tira a Cantito por adentro, va a ser segundo, sí Roy Altamirano en segundo, pasa Ezequiel, pasa Roy saca hasta Burgos por adentro de Cossu, se quedó muy abierto y saliendo se quiere tirar detrás de Roy Altamirano, el ex campeón para filtrarse en la tercera ubicación va el piloto Álvarez Nomatico, la recta opuesta, quiere ser tercero el Cheva manejando mucho para empezar a sumar en este campeonato cuando Ezequiel viene en dos ruedas, tiene una gana de traccionar Bárbara ese auto, pasa Ezequiel, pasa Roy y pasa Burgos sin dejar en repuestos Stock Service y otra sectoria ahora tiene que corregir Burgos en la 1-2 y pierde con respecto a Roy Altamirano se forma, larga querida fila India con Ezequiel Roja que viene al límite de la tracción apoyando bien sobre el amortiguador trasero derecho pasa el piloto de un polio de las placas pasa Roy Altamirano con Sebastián Burgos, con Cossu más atrás la máquina de Axel Garabán, después Calvo, después Becky y Aaron Haka en la curva, gol, Orchop, viene Ezequiel Roja para el triunfo viene Ezequielito, va a ganar el piloto recta y que cae de Salva Arriba ganó ese, segundo Roy, tercero en un gran trabajo de Seba Burgos para empezar a sacarse la bronca